La polémica de detención de carabineros a una ciudadana por insultarlos sigue en la cresta de la ola. El mundo jurista al parecer tiene una sola visión. El procedimiento se escapó de las manos a quienes en una instancia así ejercen la autoridad. Yo creo que hubo exageración, producto de no sé qué, pero no hubo un ejercicio legítimo de la autoridad en cuanto el ejercicio legítimo exige ponderación. El carabineros está obligado a atender con delitos freantes o delitos infragantes, pero en este caso es que no se advierte ningún delito. La delgada línea para definir el abuso de poder para algunos se transgredió. Eso sí, no deja de llamar la atención los comentarios que llegaron al Twitter de TVU Noticias, que en su mayoría defendían el actuar de la policía. Luego de estar detenida más de 20 horas y ser formalizada, la mujer hoy continúa con un grave problema que según su defensa no tiene cabida para llevar adelante un juicio. Hubo una exageración en cuanto a los delitos pretendidos por el Ministerio Público imputadas y representadas, dado que tenemos la convicción de que lo más es una falta, un artículo determinado del Código Penal 495, y no los delitos pretendidos por el Ministerio Público. A mí me da la impresión de que se va a tener que guardar la anécdota o la historia para contársela a sus nietos. No veo que pueda ser otra cosa. Llevo 80 y tantos años ejerciendo y nunca he visto que alguien en situaciones como esa sea o haya sido reparado. Visiones encontradas ante un hecho que tomó tal revuelo tras ser subido a redes sociales. Y la fuerza desmedida contra la señora y contra el niño que estaba con su hijo, el niño descapacitado, no vieron nada, o sea, solamente la llevaron. La llevaron y de hecho Carabinero la tomó muy fuerte a la señora y ahí la gente se le fue encima a Carabinero. El fenómeno de las grabaciones ciudadanas para la sociología se fomenta día a día por la desconfianza que existe ante la crisis de credibilidad que tienen todas las instituciones del Estado, según los especialistas. Ojalá que esto no sea una acción que se generalice y que el ciudadano hoy día sea visto como un agente peligroso en la ciudad por emitir su opinión. Y ojalá más aún que no sea la autoridad política la que esté promoviendo este nuevo trato de Carabinero hacia los ciudadanos. Una detención que significó algo más que un simple procedimiento.